Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Tampoco te pedimos, Señor, que nos des un toro que nos imposible de montar. Lo que sí te pedimos, Padre Santo, que nos des fuerza, valor y destreza para soportar los reparos del toro que me toque en turno. Señoras y señores, este es un cierre de temporada. Nuestro regreso es un caribeo que el empresario está haciendo para toda la gente de este hermoso lugar, puras ganaderías locales, para que todos ustedes que nos han apoyado a través de este 2021 se sigan divirtiendo. Ahí lo ve. Y ya está, de acuerdo. Ahí están los jinetes, ahí están los jinetes, los jinetes, los jinetes, los jinetes. Y lo deseo. Y ya está, de acuerdo. Y ahí tenemos a este muchacho, a este exjinete, porque ya no puede montar, desgraciadamente salió lastimado, este muchacho, de por allá. Y le va a ir a un aplauso, si le damos a la bota, el público presente. ¡Ja, ja, 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 ja. Y ya está, de acuerdo. 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 ¡Ay! 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 ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Están listos! ¡Muchas, están listos! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡No lo tengas! ¡No lo hagas! ¡No, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Ya se lo quito! ¡Ya se lo quito! Es igualito que lo digan... Se enoja porque te juntas con otro, tienes que guardar la distancia. ¡Se enoja porque te juntas con otro, tienes que guardar la distancia. ¡Se enoja porque te juntas con otro, tienes que guardar la distancia. En este sorteo que se hizo aquí atrás, en este sorteo de este cigarro de Oaxaca, ¡Fuerza! ¡Allí nos voló en los aires! ¡Allí nos pierda bonito! ¡Ya vamos a volar! ¡Allí nos voló en los aires! ¡Allí está! ¡Si les gustó! La segunda jugada de la rancho, el secretario del señor José Vázquez de San Luis Potosí, su susto de Pepecundo y su sugerente Chaneque Hidalgo, ¡denle el aplauso! Ahí vamos. Si le gustó la jugada en la número 3 de Rancho San Nicolás, de Mario Juárez, de Pondezuelas, Michoacán, su sugerencia colombiano para Capuchino de Hidalgo, ¡denle el aplauso! Si le gustó la jugada número 4 de Rancho 27 de Villanueva, con su toro, el cuacho, y su sugerente Junio de Páscaro, ¡denle el aplauso! Si le gustó la jugada número 5 de Rancho de Villanueva, de Mario Juárez, de Chalán, Michoacán, su sugerente Junio de Páscaro, ¡denle el aplauso! Si le gustó la jugada número 5 de Rancho 27 de Villanueva, con su sugerente Junio de Páscaro, ¡denle el aplauso! Si le gustó la jugada número 5 de Rancho 27 de Villanueva, con su sugerencia colombiano para Capuchino de Hidalgo, ¡denle el aplauso! Si le gustó la jugada número 5 de Rancho 27 de Villanueva, con su sugerente Junio de Páscaro, ¡denle el aplauso! ¡Fuerta! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Aquí viene a sacar un ganador! Rancho San Isidro, que fue lo que más aplaudieron. ¡A ver, el aplauso para la EFF! ¡El aplauso para Rencho Ceneciro! Aquí tenemos una discusión de la FFM de la Comunidad. Vamos a ver, a ver dónde está Rencho. El 27, el abrigo y el abrigo. Uno se queda en el segundo y dos se queda en el segundo. ¡A ver el aplauso para Rencho el 27! ¡El aplauso para Rencho el FFM! ¡Vamos a ver qué dice el Rencho el FFM! ¡Rencho el 27! ¡El que dice el Rencho el 24! ¡Muchas��idos! ¡Te diga la expresa! ¡A ver qué diga la expresa! ¡No la matar... ¡La coppa! ¡A ver, tente ahí, Ginete! ¡A ver, tente ahí, Ginete! ¡A ver, tente ahí, Ginete! ¡Bien, Ginete! ¡A ver, tente ahí, Ginete! ¡A ver, Junior! ¡Si creen que el Tignito de Tabasco ganó, ¡dale un aplauso! ¡Si creen que Junior de Tabasco ganó, ¡dale un aplauso! ¡Decidimos, señoras y señores, Rancho 27! ¡Vengan a ambos y en el primer lugar! ¡Allí está el premio para el primer lugar! ¡Y aquí está el premio para el segundo lugar del Rancho! ¡GPF conquista! ¡Hacía la vida, felicidades a los dos! ¡A todos los que debemos que toquiciárselos! ¡A todos los que debemos que toquiciárselos! ¡Lenco! Gracias.